Andaba a la caza y captura de un teenager, exactamente este pequeño Mowgli. ¡Gala! ¡Gala González! ¿Dónde está el señor? ¡Ah, aquí, aquí! ¡González! ¡Gala González! En la caza, en la caza, en la caza, en la caza, quer Dualas. Y como un beatle, se realizamos y no había nada que hacer. Tenemos dinero, tenemos fama y no tenía humor. La media dijo... Me siento triste cuando me siento bien, que me he estado como un cráneo, que mi passion y mi creatividad consigue. Me hace me happy. ¡Gracias! 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 ¡Esta es la princesa! ¡Gracias, graal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cavias! ¡Gracias! 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 Gracias.